Como perro pasando el nudo Agarra tu pareja, Ramón, si no hay pareja, consigue un parejo Pero no vayas a dar la vuelta Aquí llegó yo un marincón dando ramo y oreja Agárrese la pareja que me empieza la perra Y esta noche lo que salga, camarita, no se pela Al menos que sea su abuela y eso si no se relaja Y es aquel que no ataja si le tiran papayitas Y las mujeres bonitas que no le suman piropos No ha visto gallos piropos que más de otros en la pelea Cuando la burra está de algo, no es más cariñoso Andorazú Hernández Fue criollo pero sabroso como el encanto de Jurel Brabo como el cascabel y cantando relancino El que se meta conmigo improvisando en un arco Y amarra las albergas, te vas en el camino No confío en los amigos ni en mujeres rocheleras Y si voy a una gallera por mi que pues de los otros Yo no me meto en ese perroco porque soy muy precavido De un perro teño mordido como arrasamos el día otro Armas, bandola, bandola, bandola Armas, bandola, bandola Y el que se corta las venas queda sin sangre enseguida La miel está en la resina y la abeja en la cormena Soy nacido en esta tierra donde nacen los copleros Con gran cariño y esmero como verso albodeado O igualito al que arrobia José Romero Bello Álvaro Antico, Apureño y el negrito están hilajados Soy como el tigre, se va en mi barra y no ser antes Yo transitando en el monte, mejor si lo hago en invierno El olor al pasto tierno me trae recuerdos bonitos Y yo mismo me lo explico porque esos tiempos se fueron Porque creen que esa mente no está volando bajita Pero la vida es poquito, tenemos que disfrutarla El que no aproveche nada, no hace chistes pa' contar Eso es como tener real y vivir como un caralla Dele bandola, compadre, bandola, bandola La mujer que la hombre engaña piensa que rosa y bandida Pero ella no se imagina que por esa meditante Hay que ser muy caminante pa' descifrar la distancia Y hay que tener elegancia para cuidar el elefante Me llaman el principiante del doctor venezolano Tengo amistad con agredo pero amigo dificulto Yo soy pobre pero justo, muy tranquilo y muy honrado Mi beso se los regalos de hoyito como el conjunto Mi beso se los regalos de hoy Gracias por ver el video.